¡Gracias! 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 Representant el Vicis Esteban, Gerunda i el Triatlón Spring Club d'Andorra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué haces aquí hasta solas? ¿Qué haces tú ahí que atrás? ¡Andas al sal! ¿O no estás solo? ¡No solo que la una! ¡Claro es que a quién se le ocurre! ¿Qué haces aquí atrás tan temprano? ¡Anda! ¡No vas a crea! ¡Hijo! ¡Tan guapo! ¡Tan duro! ¡Tan elegante! ¡Es el chico perfecto! ¡Gracias! Pues nos vamos mañana. Bueno, esta noche cuando acabe la fiesta. ¡Sí, mañana mismo va a venirse guapetón! Juan es el chico perfecto. Por eso es adivinado a venir a la sierra. Nochevieja familiar, ¿comprendes? Al menos pasa las fiestas con nosotros, hijo. Mi madre llorando, mi padre besándose los cabellos. Y claro, como este es un santo... ¡Aplausos! 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 Pequeños con actos que son ya habituales, con algunas novedades, pero que van a tener muy entretenidos estos cuatro días! ¡Gracias! 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 Ya con esto no puedes fallar Abanico mágico Se hace así Tú le haces así y desapareces, ¿vale? Por favor Muy bien, yo lo voy a colocar aquí en la mano Tú abre el abanico Muy bien Tú le haces quedar así, con fuerza, ¿eh? El aire es mágico, le hace desaparecer ¡Va! ¡Gracias! ¡Gracias! Él era fuerte Y desaparece Se ha roto, ¿no? ¡Lo ha roto! ¡Lo ha roto! ¿Trabajas la joven ya? ¿Cómo te llamas, guapa? ¿No te llamas? ¿Te llaman? ¿Sí? Bueno ¿Te llamas? 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 El mar, el mar, el mar El mar, el mar, el mar El mar, el mar El mar, el mar 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 El mar